Hola, soy Yaranchalea, trabajo en Seoverlife y realizamos, como sabéis, el seguimiento de las cigüeñas blancas que están criando en Alcalá, en la webcam de Ziconia. Entonces hoy hemos venido a Alcalá para revisar el nido de cigüeña y ver qué pasa con los pollos. Además vamos a aprovechar, ya que nos ayudan los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, los agentes de altura, para hacer una limpieza del nido, porque como habréis comprobado, las cigüeñas acumulan bastante basura porque en el medio hay mucha basura y muchos plásticos. Entonces los agentes forestales lo que van a hacer es quitar todos esos elementos que pueden llegar a suponer un peligro para las cigüeñas. Además aprovecharán porque, como habéis visto, hay dos pollitos que están un poquito más pequeñitos y vamos a ver cómo están en su estado físico. Si no están tan bien como deberían estar, lo que se hará será retirarlos del nido para llevarlos a un centro de recuperación. Y allí los cuidarán y los harán que puedan crecer bien y saludables y después se devolverán a la naturaleza. No al nido, porque no se puede, pero sí al medio natural. Y esto será gracias a que hacemos el seguimiento. Así que ahora si se pierde la imagen, no os asustéis si luego cuando vuelva la imagen hay menos pollitos de lo habitual. Pero esperemos que sea todo para su bien y si hay suerte seguirán los cuatro pollos allí. Y nada, un saludo a todos los seguidores de la webcam Ficconeal.